Hola, hola, muy buenos días, familia. Gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Televisión. Esto es de Pisa y Corre y Apenas Comienza. Tenemos mucha información. Es miércoles, ya mitad de semana, muchachos. Ya, como sea, ¿no? De bajadita nos vamos, exactamente. El próximo lunes ya regresa Nacho, ¿eh? Nacho Lozano. Así que nos quedan aquí unos tres días de convivencia, de sana convivencia, muchachos. Oigan, ¿cómo ven con el tema de la cocaína? Dos personas se ampararon. Se dice que son del staff las personas. Ahorita voy a averiguar bien los nombres para que me pasen el reporte completo. Para utilizar cocaína, ¿qué tal? Así como lo hicieron con la marihuana, siguieron el mismo proceso, el litigio, para ver si lograban este hecho. Y se dio, todavía sigue este camino, pero aquí le vamos a platicar de qué se trata, cómo es que lo hicieron y para qué, sobre todo, para qué el uso de la cocaína. De eso, de los feminicidios que siguen a la alza, siguen registrándose casos en nuestro país. Encontraron el cuerpo sin vida apenas de una niña de 12 años, todos los detalles de esto. Y tendremos buen humor, por supuesto, porque vino el día de hoy mi querido Manolo. Pero nos trae una sorpresa, hoy viene de Magolo, dice él. Nos irá a desaparecer. Aguas con las carteras, ¿eh? Aguas con las carteras. Esto y mucho más platicaremos, así que bienvenidos a De Pisa y Corre. Muy buenos días. Excelsior. Pide López Obrador Serenidad. Conflicto de Morena en el Estado. Quienes se dedican a la política tienen que actuar con ideales, no solo buscar el poder por el poder, llamó el presidente. El pueblo ya sabe quién lo ayuda y quién es trepador u oportunista, afirmó. Reforma. Suben feminicidios un 150% en cuatro años. Aumentan 37% las violaciones en el mismo periodo. Advierten fracaso en políticas para combatir violencia de género. Milenio. Monumentos históricos sí tienen seguro, pero el ángel no. INA. Violencia de género. Argumenta que la columna de la independencia por ser artística no entra en la póliza contratada. Ninguna empresa cubre los daños por graffiti, señala el secretario capitalino de Cultura. El Sol de México. Es legal que pastores cobren en la secretaría. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador dice que evangélicos operando como senadores de la nación no violan Estado laico. El financiero. Sube inversión extranjera directa en el primer semestre a máximo de seis años. Captación. Reporta economía. Ingreso de 18.102.4 millones de dólares. El país. España. El Partido Socialista Obrero Español responde a Unidas Podemos que no es viable la coalición y pide otra fórmula. Iglesias presenta un documento para negociar un acuerdo de gobierno. Los socialistas aducen falta de confianza y grandes diferencias en asuntos de Estado. La Voz. Venezuela. Caos total en Caracas y 11 estados del país. La gente debió recorrer largos trechos para llegar a sus destinos. La interconexión entre Santa Teresa y San Jerónimo presentó una nueva avería este martes, lo que dejó sin luz a una parte del Distrito Capital, así como a Casa Toso, el Estado de Miranda, el Estado de Vargas y otros ocho estados. Ahí están las primeras planas del día de hoy. Ahora vamos con el tema del momento. ¿De qué vamos a estar platicando? Todo mundo. Esta mañana. Nosotros estamos buscando precisamente detonar un debate sobre cuál sería la mejor política de drogas y el Plan Nacional de Desarrollo que reconoce que el prohibicionismo de las drogas es insostenible. Así como lo escucharon, se trató más de un ejercicio de lo que hicieron para llegar a este fin, para ver si podían conseguir este amparo, para ver también los recovecos de la ley y cómo llegar hasta este fin. Igual que pasó con marihuana, en este caso con cocaína. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016-2017, el 3.5% de los mexicanos consumió alguna vez cocaína. Esta cifra aumenta hasta el 9.9% si se pregunta por sustancias ilegales en general. De acuerdo con un estudio de 2016 del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 41% de los presos federales por asuntos de drogas estaban encerrados por poseer sustancias con un valor inferior a los 500 pesos. Y comparto con ustedes estos datos porque en un hecho histórico, como les estaba platicando, un juez otorgó un amparo para posesión, transportación, consumo también de cocaína a dos personas. Veamos de qué se trata. Un juez en materia administrativa de la Ciudad de México emitió dos fallos que permiten a dos personas disponer de autorización para el consumo personal y lúdico de cocaína. La decisión llega después de un amparo promovido por México Unido contra la Delincuencia. Luisa María Sánchez Ortega, directora general de México Unido contra la Delincuencia, habló del objetivo de la organización. Nosotros hicimos este amparo con el objetivo de que se reoriente la política de seguridad en México, que hoy en día está demasiado distraída en la persecución de las drogas y ha dejado muy abandonada la persecución de otros delitos que sí dejan víctimas, como pueden ser el homicidio, la violación, el secuestro. Además buscan que se deje de criminalizar a los usuarios de algunos narcóticos. Lo que nosotros estamos buscando precisamente es detonar un debate sobre cuál sería la mejor política de drogas y en ese sentido sí creemos que la mejor política de drogas es aquella donde los usuarios no son criminalizados, no se gastan recursos del sistema de justicia penal en su persecución, sino más bien se les atiende desde el lado de la salud y donde ciertas drogas pueden irse de manera gradual regulando de forma legal, empezando con cannabis para ir haciendo cada vez más chico el mercado negro. Animal Político tuvo acceso a uno de los fallos, el cual tiene fecha del 17 de mayo. Y en el que una persona que protege su identidad por cuestiones de seguridad tramitó una petición ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para obtener autorización de poder hacer uso personal adulto de la cocaína. Al respecto, Cofepris pidió que el fallo fuera revisado, por lo que llegó a manos del tribunal colegiado, por lo que los tres magistrados que lo conforman, tomarán la última decisión o si por el contrario, se declina por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que es una sentencia de un juzgado de distrito que todavía deberá confirmarse o no en el tribunal colegiado para saber si sigue su camino a la corte o en realidad se desecha en segunda instancia. Esta autorización está limitada a 500 miligramos diarios, que es la cantidad que se incluye en la tabla de orientación de las dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecida en el artículo 479 de la Ley General de la Salud. Y bueno, a pesar de que aún no existe acercamiento por parte del gobierno federal con México unido contra la delincuencia, su directora, Lisa María Sánchez Ortega, a quien escuchábamos, asegura que con el actual gobierno se podría coincidir con esta estrategia contra las drogas. También dijo que se ha reunido con representantes de todas las bancadas, incluida la mayoritaria, que es Morena, y confía en que el debate pueda llevar a medidas que promuevan la despenalización. Nunca habíamos estado en línea con la estrategia de drogas declarada por el gobierno federal, cosa que cambia en esta circunstancia donde nosotros encontramos que hay plena coincidencia con estos fallos y el Plan Nacional de Desarrollo, que reconoce que el prohibicionismo de las drogas es insostenible porque criminaliza a los usuarios y que es necesario replantear el combate contra las drogas. Hace justo una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Carlos Avilés. Él es un menor de edad, tiene 15 años, tiene discapacidad y ahora puede utilizar la marihuana medicinal, ya que necesita un tratamiento que requiere utilizar derivados de la planta, como el tetrahidrocanabinol. Así es el nombre de la sustancia. Y bueno, la segunda sala del máximo tribunal votó de manera unánime para garantizarle a este joven el tratamiento médico integral que requiere para su padecimiento y también le ordenó a la Secretaría de Salud que cumpla con el deber legal de armonizar las disposiciones en el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados en un plazo de 180 días hábiles que ya está corriendo. Ya llevamos aproximadamente una semana que ha transcurrido a partir de esta disposición. Y en el caso de la Secretaría de Salud, anunció que va a acatar a cabalidad la sentencia emitida en el amparo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando todavía de marihuana, lógicamente. Detalló que se asegurarán que se le brinde el tratamiento médico integral a este menor involucrado en absoluto respeto al derecho humano de protección de la salud por parte del Estado mexicano. A finales del año pasado, el Senado retomó el tema de la despenalización en el uso de la planta con fines medicinales. La iniciativa, estancada en el Congreso hasta ahora, contempla una regulación nacional a la cadena de producción, entre otras cosas. Y con la finalidad de conocer todas las propiedades de la cannabis, se creó una asociación que va a investigar a fondo esta planta. En México no existen las investigaciones en torno a las propiedades medicinales de la cannabis. Sin embargo, a partir de hoy, todo cambiará. La Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis, la Amexican, que está integrada por un grupo de científicos, está interesada en generar el conocimiento sobre los atributos comprobables de la planta. La asociación ha hecho énfasis en su ideal de generar conocimiento científico y comprobable alrededor de la cannabis como sustancia activa de la marihuana. El uso industrial de la cannabis, y en muy particular del cáñamo, suena como una expectativa monumental. En muchos sentidos, en la construcción, en textiles y en muchos otros, hay un espacio grandísimo para crecer. Creo que es tiempo de empezar a hacer lo que necesitemos para poner la evidencia que se requiera para decir, bueno, esto funciona bien, adelante, sigamos. La intención es consolidar las áreas en que México debe centrarse rumbo a un adecuado y útil aprovechamiento de los derivados del cannabis, específicamente de las especies de marihuana con más tiempo en México. Primero es que queremos tener genéticas específicas desarrolladas para las necesidades de lo mexicano. Eso obviamente implica cultivar. Y una vez que tengamos la genética que queremos, como ya está trabajando Héctor, lo que vamos a tener es, vamos a hacer un proceso de clonación, etcétera, etcétera, para que mantengamos esa genética. La nueva asociación es presidida por Gustavo Olaiz, excomisionado de autorización sanitaria de COFEPRIS, quien aseguró que el primer trabajo a realizar es ubicar las plantas con mayores genes presentes en México. El tema que nosotros tenemos es fundamentalmente, digamos, dos temas. Por un lado, medicinal, tanto en humanos como en no humanos, y también lo que se mencionó es obtener todo tipo de aplicaciones industriales, o sea, los derivados de los productos que puedan tener otras aplicaciones. Hay productos que tienen usos medicinales, como el carbonato de litio o cosas de ese estilo, que también se utilizan para tinturas, que se utilizan para producir o para fortalecer algunos tipos de tejidos. Entonces, la idea es recuperar todos los usos que se puedan tener como usos industriales. Reiteró que la importancia de los estudios es que demuestren la eficacia de la planta, sin importar cuál sea la sustancia activa que se use. Un tercer ámbito de investigación es el uso medicinal no farmacéutico, como los remedios herbolarios, donde sí está expresamente incluida la planta, al presentarla en extractos, tés, ungüentos, entre otros. Además, aseguraron que apoyarán la gran labor que realizan las madres de familia, que tienen cultivos de cannabis en su casa, en beneficios de sus hijos. Hay una realidad, por supuesto, que no podemos dejar pasar, no podemos dejar de mencionar, y es que cada vez es más alto el número de muertes que están vinculadas al consumo de drogas en el mundo, así como el número de consumidores y personas con problemas graves de drogadicción. Según datos del Informe Mundial sobre las Drogas de la ONU de este año, en 2017, el 5%, el 5.5% de la población consumió alguna droga, y la producción de cocaína se situó en un récord histórico, con 1.976 toneladas, un 25% más que el año anterior. En otros temas, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que de diciembre de 2018 a junio del presente año de 2019, ocurrieron 21 feminicidios en la Ciudad de México solamente. Lo anterior representa que de los 567 crímenes con violencia de género que ocurrieron durante este periodo en las 32 entidades federativas, la capital del país concentró el 3.7% de los delitos. Entre 2018 y el 2019, los feminicidios disminuyeron 16% en la Ciudad de México, mientras que en Estados aumentó un 5%. La directora adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Nadia Sierra Campo, dio a conocer que la Ciudad de México está en la antesala de ser declarada finalmente con alerta de violencia de género contra las mujeres. Esto ante los reiterados casos de homicidio y violaciones que registra. Dijo que esperan la evaluación de 17 medidas de protección a mujeres a cumplir por parte del gobierno capitalino y que de eso dependerá esta declaratoria. Pareciera que la Ciudad de México tiene un mecanismo peculiar porque a pesar de que dio muestra de que estaba cumpliendo con las conclusiones que dio un grupo de trabajo, no todas estaban cumplidas al 100% y había que darle seguimiento de su cumplimiento también como de su impacto. Entonces se le dictaron 17 medidas el 7 de junio de este año que tiene que cumplir. Y todas esas medidas tienen que ver precisamente con la exigencia que están haciendo los distintos grupos de mujeres que están exigiendo que se declare la alerta o que se manifestaron el viernes en la Glorieta Insurgentes. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró en redes sociales que no se van a tolerar las amenazas, el acoso, ataques cibernéticos contra mujeres que luchan contra la violencia de género. Tras la denuncia de diversos colectivos y mujeres acerca de amenazas y ciberataques en su contra, la señora Sheinbaum informó que solicitó a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que investigue y que dé seguimiento a estos casos. No estoy de acuerdo en el acoso, la amenaza que han sufrido muchísimas de las mujeres que participaron en las movilizaciones. No creo que esté bien, es parte de la violencia de género. Entonces tenemos que erradicarla en todos lados, directamente, físicamente, pero también de manera cibernética. Y luego de los hechos de violencia que han sido reportados en taxis, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, dijo que espera que el próximo mes arranque finalmente la aplicación, mediante la cual van a ser monitoreados los automóviles que circulan en la capital del país. Esto tiene el objetivo de inhibir actos delictivos a bordo de estas unidades. Detalló que con la aplicación, al subirte a un taxi, la ciudadanía vas a poder tú registrar tu viaje para que las autoridades verifiquen que la unidad está haciendo el servicio, que esté en regla, también van a seguir el recorrido y así se evitaría cualquier irregularidad. Los usuarios de taxis van a poder registrar su uso, su ingreso hacia un taxi. De esa manera nosotros vamos a poder vincular el registro con el que tenga el usuario y de esa manera poder verificar que está en el vehículo registrado con el operador registrado y los datos asociados a eso y de esa manera hacer la liga. Y esa aplicación va a tener también un botón de pánico y la posibilidad de que se le dé seguimiento a la ruta. Y bueno, pues una niña de 12 años estaba en calidad desaparecida, lamentablemente fue encontrada muerta con signos de violencia sexual en un camino rural de la comunidad de Naxique y el paraje San Martín del municipio de Chilón, en Chiapas. El cuerpo fue reconocido por los propios padres. La menor había desaparecido desde el pasado 17 de agosto y este es el primer caso que se registra en los últimos cinco días en ese estado. Ayer nos cuestionaban mucho en redes sociales, algunos insultos incluso recibimos por tratar el tema de los feminicidios aquí y por qué no tratábamos también las estadísticas de los hombres que mueren. La cantidad que consideran es la diferencia abismal, vaya, pero por casos como este, por supuesto que tenemos que platicar de lo que está sucediendo a las mujeres en nuestro país, a una niña de 12 años solamente. En el Estado de México, dos elementos, así como el director y subdirector de la Dirección de Seguridad Pública de los Reyes La Paz, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público para rendir su declaración en torno al enfrentamiento con habitantes del potrero, en donde una mujer perdió la vida y dos resultaron lesionadas, las dos personas al registrarse algunos disparos. La presidenta municipal, Olga Medina Serrano, explicó que los hechos fueron provocados por militantes de antorcha campesina. Ustedes me habían hecho la pregunta de cuántos elementos se encontraban en este momento en el Ministerio Público haciendo una declaración de hechos. se encuentra el director, no sabemos si a él le van a tomar declaración o no, pero de todas maneras acudió con sus elementos. Y estos señores de antorcha atacaron, se pidieron lógicamente estos trabajadores y algunas personas el apoyo de la policía, y la policía pues tuvo que ir porque ese es su trabajo, esa es su labor. Y ahí pues atacaron a las patrullas, a la gente que iba de seguridad pública y al mismo carro. Entonces, pues a partir de eso, pues sacaron armas, la policía tuvo que repeler eso. No sabemos cuál fue el arma que causó ese deceso. Y la automotriz BMW México dijo que ya investiga a uno de sus empleados que fue señalado en redes sociales porque criticó a las mujeres que salieron a protestar el pasado viernes aquí en la Ciudad de México. Ahí está el tuit, ahí se lo estamos presentando. La denuncia la realizó la tuitera arroba plaqueta a través de su cuenta en donde muestra los comentarios de este empleado de la empresa automotriz en los que sugiere incluso golpear a las mujeres que protestaban por la violación de cuatro policías, presunta violación a una menor de edad en Azcapotzalco. Según la denuncia, en su información de Facebook, se lee que el hombre es coordinador de ventas de la automotriz alemana y ante esto la empresa rechazó los comentarios del empleado y dijo que ya notificó al distribuidor pertinente para que tome las medidas necesarias. Vámonos a otro tema. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena y distintas instancias del partido aprobaron la convocatoria para su tercer congreso nacional en el que se elegirá a su próxima dirigencia nacional. Esta convocatoria establece una modificación de la fecha en que estaba programada originalmente. Se aplazó del 20 de noviembre para realizarse el sábado 23 y domingo 24 de ese mes de noviembre y facilitar la posible asistencia así del presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad, muy contentos, felices de que podemos demostrar que podemos llegar a acuerdos, que para nosotros nuestro partido es mucho más importante, que la unidad está por encima de todo y que estamos trabajando con altura de miras. donde lo más importante y lo más trascendente es el proyecto, es apegarnos a los principios que establecen nuestros estatutos y sobre todo a lo que permitió crear este sueño, este sueño que hoy es morena y que es una realidad y en el que todos, desde cada uno, desde su trinchera, estamos aportando y estamos participando. Y ahora sí, vámonos con Nina Cervantes, ¿qué nos tiene? Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pidió a los medios de comunicación no difundir los mensajes de las narcomantas o videos que usan los grupos criminales para defender sus propios intereses. No deja de sorprenderme que merezcan un espacio preferente en prácticamente todos los medios de comunicación. Yo hago un llamado a los medios a que nos ayuden a no caer en el juego de la difusión. Así es que desestimamos completamente esos contenidos en virtud del origen criminal de los grupos que los promueven. De nueva cuenta, ciudadanos africanos se manifestaron afuera de la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Protestaron para exigir la liberación de sus connacionales y la entrega de documentación por parte del Instituto Nacional de Migración que les permita el libre tránsito por el territorio mexicano con la intención de alcanzar la frontera con Estados Unidos. En el marco de los 90 años de autonomía de la UNAM, su rector, Enrique Graue, solicitó al gobierno federal el rescate de las 11 universidades públicas estatales que están en crisis. Asimismo, se pronunció por el esclarecimiento de los ilícitos cometidos en las universidades y la necesidad de contar con suficiente presupuesto para que las instituciones crezcan. Reclamamos, por supuesto, el esclarecimiento de ilícitos presupuestales para que la sociedad mexicana tenga la certeza de que las instituciones de educación superior usamos esos recursos con pulcritud y transparencia. El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del gobierno bolivariano bajo su expresa autorización. Esto luego de que se dijera que Trump se había reunido en secreto con Diosdado Cabello, uno de los más altos líderes chavistas. Si el presidente Donald Trump algún día quisiera hablar seriamente y hacer un plan para regularizar y resolver este conflicto, estamos preparados siempre para dialogar. Oigan, y esta mañana ya llegó, ya está aquí mi querido Manolo y nos trae un profundo estudio sobre algunas famosas imágenes que encontramos en la red. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días. Hola, ¿quiénes? Muy buenos días. Claro que sí, esta sección se titula Más allá del evidente. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer en esta ocasión? Es donde analizamos imágenes y vemos un poquito más allá del emergente. Ah, ok, ok. No tenemos que adivinar nada. ¿Mander? No tenemos que adivinar nada. No, 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 solo disfrutarla, hay que disfrutarla. Vamos con la primera, por favor. Fíjate que encontramos lo que a simple vista podría ser una imagen de Monreal en la votación para elegir presidente del Senado. Ajá. Pero, si vemos más allá del evidente, descubrimos que... le está mandando su cartita a Santa para que se llegue a Martí lejos, lejos, hasta el Polo Norte y que deje ser presidente del Senado. Oye, pero Santa no le va a conceder ese deseo, es algo muy malo. Pues ahí anda, él ya mandó su cartita. Oye, parecía verdulería ayer. Ahí, veloz, ahí están, pero están muy contentos, yo los veo muy contentos, ¿no? Parece. Parece, parece. A simple vista. Así es, tenemos otra más, este, por favor, cabina. Venga. Esta es una imagen icónica de la cultura popular en donde vemos a la sex symbol Marilyn Monroe con la clásica foto del vestido blanco, ¿no? Levantado sobre la alcantarilla. Sí, sí, sí. ¿Sí se acuerda? Enseñando luchones. Enseñando luchones y toda la cosa. Enseñando tremenda cadera. Pero, si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... ¿Ah? Abajo estaba pasando el metro bebé de la Ciudad de México. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué tierno, ¿no? El metro bebé. Ustedes se preguntarán ¿para qué es este metro bebé? ¿No se les ha salido duda? Como dato curioso, déjenme decirles que es el que usa el Rivas cada vez que vienen las mañanas a trabajar. Ah, claro. Es que está chiquito. Para que no se abre tanto espacio. Tenemos otra imagen más de más allá de lo evidente. Por favor, corran la cabina. Pero la gente no va a entender. Tendríamos que haberlo puesto aquí para... Sí, no, que modelara tantito. El Rivas es famoso. ¿Qué tal que alguien no lo ha visto y se lo está perdiendo? ¿Rivas dónde está? ¿No ha llegado? Es que se le hizo tarde en el metrito. Exactamente, en el metrito. esta es otra imagen emblemática. Venga. Famoso foto de los Beatles cruzando Abbey Road, ¿no? Pero, ¿nunca se han preguntado a dónde se dirigían con tanta prisa? No. Pues yo sí. ¿No iban a los de Michiote aquí enfrente que están muy buenos? No, 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 fíjate. Si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... Mira nada más. Ah, claro. Iban a una firma urgente, pero no de contrato. Echar la firma. Sí, iban a echarse la firma. Tenemos otro con una foto un poco más actual. En este podemos ver la famosa visita de Brad Pitt que estuvo aquí la semana pasada en México, ¿no? Sí. Muy simpático. Todas las fans tomándose fotos con él. Pero, pero si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... Ay, Juntito estaba el secretario de Seguridad. Ay, ahí andaba allá con su diamantina y todo. Qué barro, lo dejaron como trabajo de preescolar todo en brillantinado. ¿No? Sí, la verdad es que nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Vamos con el último, por favor. Él se lo aventó. Vamos con el último. Tenemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entre pensativa y preocupada. Sí. Pero, ¿por qué será, Cris? ¿Tú te lo imaginís? No, será que estaba pensando en los feminicidios. Parece el emoji, ¿no? Pensando así, pensativo. Pero, si vemos más allá de lo evidente, descubrimos que... Se encontraba en medio de la famosa conferencia de prensa de Adán y el cazapantasmas cuando se agarraron a catorrosos. Yo también hubiera estado así, pensando por quién iba a apostar. Exacto. Se le ve la cara desencajada, desencajada. Sí, sí, sí. Esta fue la sección más allá de lo evidente. Buenísima, mi querido Manolo. Muchas gracias, Cris. A ver si recreamos la escena de los Beatles aquí afuera, ¿no? ¿Cuál? Podríamos hacer la de los Beatles. Ah, yo pensé que era una de un beso, algo así. ¿Cuál? ¿Una de qué? ¿De un beso? ¿La escena del beso? Ay, Manolo, luego no. Un beso, dice. ¿Quién fue el que desahiró? ¿Quién fue el que... No me di cuenta. No, me rompiste el corazón, Manolo. Mejor vámonos a una pausa comercial. Regresamos con mucha más información y humor. A quien de pisa y corre, no le cambie. Ya estamos de regreso, familia. ¿Quién de pisa y corre? Y muchachos, tengo una pregunta, ¿eh? A ver si desayunaron ahora. ¿Alguien sabe aquí qué es el Coneval? ¿Qué es, Cris? ¿De qué? ¿De valedores, consejo? Fíjate nomás, aquí está con nosotros el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del Coneval y está aquí con nosotros para platicar un poquito. Esa fue la pregunta que hicieron en días pasados, ¿no? Así es. Y, bueno, un poco platicar del trabajo que realizan ustedes, todo este proceso de investigación para llegar a ciertas cifras, ¿no? ¿Y de alguna manera trabajan de la mano con Inegi? Así es, totalmente. De hecho, Inegi nos proporciona la información a través de la... Inegi recaba la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares, la hacen pública y a partir de ahí, el 31 de julio, ellos publicaron la última encuesta y a partir de ahí nosotros empezamos a hacer las estimaciones que presentamos el 5 de agosto en el informe de pobreza 2008-2018. ¿Son muchos los elementos que integran el Coneval? ¿Muchos empleados? Aproximadamente 200, 200 trabajadores tenemos en cuatro áreas fundamentales, la administrativa, la Dirección General de Pobreza, la devaluación de política social, de programas sociales y la de coordinación con estados inmuncibios. Hubo todo ahí un escándalo, lo podemos decir así, acerca del presunto recorte de empleados y demás que llega a las medidas de austeridad de la 4T y pues el que estaba fungía en ese momento como titular pues decidió irse o decidieron irlo. Bueno, básicamente ciertamente había un análisis por parte de la administración federal pero justo cuando yo arribo a la Secretaría Ejecutiva un fin de semana antes por boletines de prensa tanto la Secretaría de Bienestar como Hacienda manifestaron no solamente la recontratación de 130 personas de contratación tipo eventual sino también la disponibilidad de la parte del presupuesto para investigación en ese sentido prácticamente estamos trabajando con absoluta normalidad y no solamente para finales de este semestre bueno, el segundo semestre del año sino también preparando ya todo el presupuesto para el 2020. Es decir, ¿no hubo recorte entonces para el tema de investigación que ustedes realizan? No, 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 no lo hubo y te reitero estamos justo ya tenemos 16 licitaciones que se han asignado a diferentes investigadores consultorías para sobre todo y muy puntualmente en estos segundos semestres del año pues empezar las evaluaciones de los nuevos programas sociales de la Administración Federal Pues para quien no sabe a lo mejor que está en casa ahorita y dice de qué se tratan estos 17 trabajos que estarán realizando platícanos un poquito básicamente como estamos en el primer año de gobierno usualmente en esta etapa que es muy temprana los programas no podemos ciertamente evaluar los resultados el impacto que tienen estos programas pero si tenemos no solamente por ley sino la estructura de evaluar los procesos de construcción de los programas la parte metodológica la parte de la focalización de la población objetivo y eso es muy relevante y te comparto que justamente en estas últimas dos semanas he tenido reuniones con el secretario de lo que antes era Agricultura ahora Sader con la Secretaría de Bienestar también estamos en contacto con la Secretaría del Trabajo para que ellos nos expliquen en qué proceso al día de hoy están la construcción y ya el ejercicio de estos programas sociales y a partir de ahí las evaluaciones las recomendaciones la retroalimentación finalmente y las sugerencias que nosotros desde Coneval les estaremos dando pues todos tenemos un objetivo en sí mismo que es la reducción de pobreza entonces a partir de nuestra retroalimentación nuestras recomendaciones indudablemente consideramos que estos programas se pueden eficientar aún más y tener mejores resultados ¿será por eso que tal vez se han visto como no sé el amigo tóxico un vampiro energético que se yo del gobierno porque de alguna manera pues siempre están ahí como pisando talones, callos claro podríamos decir que o somos el policía bueno o el policía malo me parece que en este buen ánimo en esta coyuntura somos el policía bueno en el sentido de que te reitero ha habido muy buena retroalimentación ayer ya tuvimos reuniones con responsables de los programas sociales en Coneval de hecho en un rato más voy para allá para continuar con este tipo de reuniones entonces en ese sentido estamos dialogando me parece que el término adecuado sería un muy buen diálogo una buena retroalimentación reitero eficientar y mejorar no solamente estos programas sociales sino te comento en Coneval tenemos un inventario de programas sociales a nivel nacional al día de hoy invito al público que lo pueda consultar en nuestra página de internet hay más de 8 mil programas sociales en este país que se están ejecutando al día de hoy evidentemente tenemos a nivel municipal estatal y nacional si bien concentramos nuestros esfuerzos de evaluación y recomendación en los programas nacionales también tenemos un vínculo estrecho con los estados el día lunes por ponerte un ejemplo firmé un convenio con el gobernador de Veracruz para fortalecer la relación institucional entre Coneval y sin lugar a dudas apoyarlos en la construcción de sus programas y de indicadores de evaluación para todo su sexenio del gobernador Cuitláhuac entonces en ese sentido tenemos muchos frentes de diálogo porque sin lugar a dudas Coneval aunque es una ente relativamente pequeña sin lugar a dudas consideramos que tenemos mucha utilidad social para los mexicanos pero también para los gobiernos en los tres diferentes niveles y es que a partir de los estudios que ustedes realizan de todo este trabajo de investigación y demás pues el gobierno sabe qué puntos atacar de esta manera en el caso de una desaparición como se había hablado pues de dónde se va a enterar bien el gobierno a ciencia cierta dónde están los focos de pobreza en el país totalmente porque si bien justo en esta coyuntura que recién mencionas pues Inegi hace el barrido de la información la recolección de datos indudablemente se requiere un ente autónomo que tenga esa visión de un tercero para decirle reitero a los tres diferentes niveles de gobierno pues qué se está haciendo bien qué se puede mejorar cuáles son las áreas de oportunidad cuáles son los retos y justo en el informe de pobreza no solamente presentamos una película muy amplia a nivel nacional sino también a nivel estatal 2008-2018 con toda la evolución de los niveles de pobreza y me parece que ahí y celebro mucho este convenio con el estado de Veracruz porque Veracruz es uno de los cuatro estados que concentra desafortunadamente los mayores niveles de pobreza del país entonces que los gobernadores pues nos volteen a ver que tomen las recomendaciones la información que estamos pues publicando en Coneval me parece que de entrada es un muy buen paso y evidentemente el acompañamiento que le estamos otorgando reitero para el diseño la evaluación y pues la examinación final de los programas sociales no sé si es Coneval es un organismo un ente autónomo surgió por ahí del 2005-2006 ¿verdad? así es y como ven ustedes el tema este de pues todavía no se descarta una desaparición no se ha hablado ya bien a ciencia cierta si siguen trabajando si no bueno ciertamente y de hecho los secretarios de estado con los cuales yo tengo comunicación pues la no solamente la voluntad sino el proyecto es que Coneval se esté fortaleciendo y sobre todo que sea un acompañamiento para esta nueva administración en términos federales porque ellos también desean ser evaluados desean ser analizados y que tengan reitero pues ya ciertamente esta acumulación de experiencia de casi 15 años llevamos 13 años sin lugar a dudas es un elemento que está proporcionando información sobre todo reitero en esta parte de las experiencias previas para el gobierno federal entonces más que desaparecer indudablemente la idea es fortalecer a Coneval si bien fue una coyuntura ciertamente muy mediática las últimas tres semanas pero la idea y el objetivo es fortalecimiento de Coneval para que evaluemos los programas sociales a nivel federal y reitero los otros dos niveles y que se entienda la importancia de la existencia de Coneval también y nosotros también como ciudadanos entender porque de pronto se nos cuestionó se nos hizo la pregunta alguien sabe que es Coneval y creo que todos se pusieron a pensar en esos minutos en ese momento y acerca de la importancia o de qué beneficio nos trae a nosotros como sociedad y lo cierto es que pues ahí vamos a aparecer en las cifras y ahí se va a ver reflejado cuáles son los programas que necesitamos para salir adelante así es yo invitaría al auditorio sobre todo a los jóvenes que nos sigan en las redes sociales en Twitter arroba Coneval así mismo en Instagram Facebook porque finalmente si bien tenemos un esquema de una página de internet muy robusta también me parece que a través de las redes sociales ellos pueden buscar información muy puntual sobre grupos vulnerables información a nivel estatal información de los programas sociales Coneval se ha manejado siempre con una transparencia ante la sociedad mexicana ese también va a ser una de las condiciones que van a continuar en el futuro y mientras mayor información tengan los mexicanos en este caso los jóvenes por las redes sociales pues sin lugar a dudas va a ser fundamental para que la mayor parte de la población conozca nuestro trabajo lo que aportamos a la sociedad y sobre todo las cifras porque al final del día no hay que olvidar que estamos en un país con 54.4 millones de pobres entonces es un problema fuerte que indudablemente tendrán que tomar decisiones los gobiernos pero también que Coneval esté otorgando cifras muy concretas muy puntuales también va a ayudar a resolver en la medida posible el gran problema de la desigualdad de este país y la pobreza de este país que además es un lema prácticamente del presidente Andrés Manuel López Obrador reducir esta brecha que existe entonces para el gobierno federal es importante entonces el trabajo de Coneval totalmente y también para nosotros como decíamos entonces pues ahí están las redes sociales la página de internet se están actualizando cada momento así es así es muy bien para estar al tanto de los programas las recomendaciones que realizan y demás y cuál es el reto que viene el reto es continuar con este no solamente la calidad de las investigaciones de hecho te comparto que nosotros en Coneval en el segundo trimestre de este año ya hicimos público una primera evaluación de los programas sociales federales lo pueden consultar en nuestra página de internet seguramente eso se va a estar actualizando por estas reuniones que te comento que ya se están ejecutando en estos días recientes y el reto fundamental es pues tener la mayor incidencia posible en los gobernantes y los que toman las decisiones de políticas públicas si bien esta fotografía de 10 años pues hay ciertos avances en reducciones de ciertas carencias la realidad desafortunadamente es que no se movió mucho el porcentaje de pobres entonces un reto tanto en lo particular como en la institución en Coneval lo que exponemos es que en estos siguientes seis años de esta nueva administración pues tengamos mayor incidencia mayor eco en nuestras propuestas para que estos programas sociales efectivamente en este nuevo corte pues tengan mayores resultados más palpables y mayores reducciones en los niveles de pobreza pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta mañana acerca del Coneval ahí está ya entendieron muchachos ya saben nada que de valedores que no se quede nada más gracias por estar con nosotros esta mañana muy buen día también para ti vámonos a otros temas hace apenas unos momentos el periodista Manuel López San Martín dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que ya fue detenido el agresor del reportero Juan Manuel Jiménez se trata de Luis N tiene 24 años este atacante infiltrado el viernes pasado en la protesta por la violencia hacia las mujeres una vez que las autoridades se pronuncien al respecto pero bueno ahí está el reporte ya fue detenido este sujeto que agredió al colega ahí en esta manifestación del pasado viernes y antes de vencer el plazo legal los productores y exportadores mexicanos de tomate alcanzaron un acuerdo con el departamento de comercio de Estados Unidos que suspende la investigación de dumping que se realizaba en contra de este producto una vez que entre en vigor el nuevo acuerdo las exportaciones de jitomate mexicano podrán realizarse sin pagar aranceles el subsecretario y negociador comercial para América del Norte Jesús Seade celebró este acuerdo Nina Cervantes ¿qué más nos tienes? esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se está negociando con el crimen organizado no se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado como se les denomina no tenemos esa relación si en el plan nacional de desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país Santiago Nieto titular de la unidad de inteligencia financiera dio a conocer que derivado de una denuncia por lavado de dinero y corrupción se congelaron las cuentas bancarias de Juan Manuel Flores Zafie ex titular de la unidad de administración y finanzas de la secretaría de gobernación detalló que en total son 17 las personas físicas y morales relacionadas y sobre el caso Carlos Ahumada la Fiscalía General de la República aclaró que el empresario no ha sido exonerado del delito de defraudación fiscal por más de un millón cuatrocientos mil pesos por lo que en un plazo de 60 días se entregará la solicitud formal de extradición a Argentina actualmente Carlos Ahumada está en libertad bajo coacción juratoria lo que implica que no puede dejar su domicilio por más de 24 horas sin avisar a un tribunal la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en proceso de finiquitar con las autoridades capitalinas los contratos que tiene con diferentes empresas para que se le entregue la construcción del tramo de la Ciudad de México del tren interurbano México-Toluca el señor presidente ha dado instrucciones para que la parte de la Ciudad de México se entregue a la Secretaría para que la Secretaría se haga responsable de todo ese tramo estamos en ese trámite para que finiquite la Ciudad de México los contratos que tenía con las diferentes empresas y nos entregue la obra en el caso que está para que nosotros la continuemos eso será ya de inmediato el servicio de administración tributaria anunció que abrirá una investigación respecto a los extintores que fueron vendidos por sobreprecio entre 300 y 400 por ciento a dependencias de gobierno de acuerdo con información que obtuvo Grupo Imagen el denunciante pide que en caso de que se compruebe que las empresas Fuego Fin y Promex extintores vendieron con sobreprecio sean sancionadas el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que su país está muy lejos de la recesión esto cuando varios indicadores alertan de un posible frenazo a corto plazo de la mayor economía mundial el mandatario además pidió calma y aseguró que el que se utilice la palabra recesión le parece inapropiado las tradiciones de nuestro país son únicas hoy en día puedes disfrutar la fiesta de las culturas indígenas 2019 aquí en la ciudad de México ahí vas a encontrar comida artesanías ropa dulces típicos música y muchos productos más provenientes de distintas partes de la república ve nada más en el Zócalo capitalino se realiza la sexta feria de las culturas indígenas pueblos y barrios originarios de la ciudad de México hasta el 25 de agosto este año los invitados son Veracruz la alcaldía de Xochimilco y los pueblos Otomí Totonaca y Náhuatl platicamos platicamos con una señora de Oaxaca que tiene más de 80 años y nos contó que lleva toda la vida realizando tejido de ropa lamentó que aún sufra de discriminación dice ella que normalmente los que la discriminan son aquellas personas que no aprecian lo que ellas hacen ellas por tejer y esto la ven diferente en este lugar encontrarás diversas artesanías entre ellas aunque usted no lo crea papel picado en miniatura la esposa del creador de estas artesanías nos platicó que su esposo crea los materiales para poder realizar estas obras de arte también nos dijo cómo surgió la idea de hacerlo tan pequeño nosotros ya llevamos 24 años trabajando dentro de lo que es el rubro de la artesanía y nuestras calaveras que fue con lo que empezamos primero necesitaban esa parte decorativa empezamos a meter papel picado miniatura y de ahí surge la idea hacerlo de otra forma para podérselos mostrar tanto en algo utilitario que en este caso son los separadores como en los dijes o arete y yo les digo es otra forma de lucir también el papel picado también buscamos un consejo para que Manolo ya no sufra por amor pues que se quiera mucho que se respete y que se cuide que el amor llega en cualquier momento nos encontramos con la bebida de los dioses preparada en Oaxaca también conocimos el tejuino una bebida que nos dijeron tiene todo el sabor de Sinaloa tenemos esa especialidad del tejuino tiene que ser un fermento de fécula de maíz 100% natural con pulpa de tamarindo canela lleva su piloncillo nosotros lo conocemos como panocha panela y lo que es este pues no me estás albureando no 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 para nada al contrario sin duda uno de los lugares más visitados es el stand de la granja de insectos comestibles mexicanos hay de todo tipo de insectos el lacosil es un crustáceo de agua dulce tenemos gusano de seda que es una mariposa hormiga chikatana chahue que es una chinche de árbol desértico saltamonte gigante grillo tenemos el chinicuil el gusano rojo de maguey araña de milpa y las famosísimas cucarachas cucarachas que esa no es tradicional de este país pero bueno se alimenta de lechuga y este y bueno la estamos introduciendo nosotros nos vamos a acabar esta deliciosa cucaracha y regresamos al estudio gracias que tenga un buen día guácala jorge te comiste una cucaracha que asco no fíjate flores cosas dice me he comido que bárbara oigan vámonos ahora con manolo o magolo ya no estoy entendiendo esto manolo como estas manolo ahí está manolo a donde se fue chris como que no la encuentro otra vez se emborrachó se debe haber quedado tirado por allá búsquenlo bien por favor por ahí debe de andar bienvenidos el maravilloso mundo de la magia no es walter mercado muchachos no 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 soy magolo magolo que tal ya iba a pedir yo que me leyera las cartas muy buenos días bien tengo que hacer unas magias tengo que hacer unas magias deja saco mi pañuelito mientras no me desaparezcas la cartera pon mucha atención esta es impresionante sóplale por favor qué es eso un dedo tenemos un dedo aquí por favor no 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 por favor ahí va sóplale sóplale dos déjenme les digo que este este gracias 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 este truco es muy peligroso el otro día lo hicieron a fiesta infantil y me equivoqué de dedo es lo que te decía que tengas cuidado muy temprano vamos con la magia por favor qué tal qué marquita Manolo ay qué triste no 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 es chiquita pero rinconera hace magias hace magias pues te voy a pedirle por favor a mi asistente para primer truco que pase yo como por favor pase es una geisha es una geisha pásale geisha es una geisha de estongada este pásame mis vasitos por favor ella es nuestra maritza público no habla español no habla español en esta ocasión es de china saludos japón tienes que hacer ándale ya es importado gracias Maritza puedes pasar tenemos tres vasos no déjala triunfar es que me va a traer me va a traer más cosas voy a hacerte el famoso truco de la bolita en los vasos aquí tenemos tres vasos y una bolita puedes corroborar que es real sí ok venga por acá mucha atención por favor tú me vas a decir ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la bolita? ¿en dónde está? acá la vi que cayó ¿qué pasó? no no en ningún lado resulta que no es bolita es boludo y está disfrutando de su libertad en Argentina se ha pedido ah ese es el acto de la ahumada ese es cierto aplausos por favor aplausos gracias ahora vamos con el clásico truco de desaparecer cosas con el sombrero por favor Maritza adelante yo como por favor en esto muy bien gracias este para este truco es el clásico truco del sombrero este sombrero está confeccionado carísimo por un mago brasileño el mago Odebrecht posteriormente meteremos aquí a nuestro voluntario Emilito Emilito un saludo a cámara ¿estás listo Emilito? está nervioso porque está temblando está temblando está temblando Emilito lo vamos a desaparecer ¿y quién no estaría temblando? ¿quién es miedo? no ok vamos a desaparecer Emilito por favor Cristal acércate sin miedo mi varita mi varita chivo pan tortillas oye Emanuel no nada por aquí nada por acá ¿dónde quedó? desaparecimos a los hoyas a veces la realidad imita de la magia órale oye ¿y tú por qué con tu 911 de color ahora me estás imitando? me prestaste el pinte ¿no te acuerdas? sí me lo roba tengo otro truco este se titula el pañuelo pudiente el pañuelo pudiente muchachos déjame te digo que este pañuelo me lo regaló un maestro de ilusionismo me refiero a Carlos Romero de Chacos otro claro sí es un maestro un maestro él se dedicó a ilusionar a varios trabajadores petroleros mexicanos con mejores condiciones de trabajo más dinero mejores salarios jornadas pero me regaló este es el truco por favor jálalo lentamente ¿yo? el pañuelo pudiente el pañuelo pudiente venga 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 claro que sí claro que sí dinero dinero es de Romero de Chams es de Romero de Chams gracias te lo puedes quedar desaparecemos este no lo gastes todo en nombres no lo gastes todo en nombres tengo un truco más para eso voy a necesitar mi soga mágica por favor no te vayas a dar piola aquí no 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 ¿qué es eso? ¿me estás alboreando? ok gracias Maritza te pude retirar es tu palabra no me ibas a saludar Maritza Maritza por favor yo como no ¿me ibas a decir algo? thank you arigato thank you vamos a hacer un truco por favor pon las dos manos tú sin miedo por favor muchachos esto no lo intenten hacer en casa es muy peligroso no es nada de connotación sexual no 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 vamos a jugar a 50 sombras de gay ni nada de eso ustedes que dijeron este va a ser un truco de escapismo pues no le acabo de hacer un amarre no lo entendieron no lo entendieron o sea te lo mandó la chamana con Jorge la que estaba ahí en la feria esta bien este no funcionó esta bien esta bien dejemos mejor para el final muchachos están listos venga ya empiezo a sentir amor esto va a ser espectacular vamos a hacer un truco de hipnotismo a distancia ¿cómo? ¿cómo hacerlo? sí, sí, sí me voy a concentrar por favor y vamos a hacer un truco de hipnotismo a kilómetros de distancia de aquí ahí voy me voy a concentrar por favor silencio absoluto por favor mandemos cámaras y micrófonos a la cámara de diputados por favor listo lo logré acabo de hipnotizar a todos estos hombres y mujeres en medio de su trabajo aplausos por favor aplausos aplausos han de llegar el mensaje que necesitamos que evolucione el país y que trabaje sí, déjalo despierto chipo para los días papás ya para desaparecer por favor Maritza mi asistente china de Japón pase la hipnotita voy a desaparecer gracias ¿estás lista? esto nunca se ha visto en la televisión ¿eh? una dos oh my god muy bueno magazo qué bárbaro magolo esta mañana compartiendo su talento aquí con nosotros en The Pisa y Corre gracias por su compañía mañana cuando sea jueves regresamos aquí en The Pisa y Corre ahorita quédense en sale el sol pajaritos en el alambre ¿qué nos tienen? hola muy buenos días saludos cordiales hola de The Pisa y Corre con Nacho Lozano lunes a viernes 8am participa en Imagen Televisión